Como pianistas es importante interpretar el repertorio de los distintos compositores y estilos de la historia de la música. Es decir, interpretar obras del periodo barroco, clásico, romántico, impresionismo, contemporáneo, nacionalista. Dentro del universo tan amplio que hay dentro de la música clásica, tenemos el periodo clásico en particular, compositores como Haydn, Mozart, Clementi, Kulao, Beethoven, entre otros. Vamos a encontrar un repertorio muy grande y muchísimas sonatas para piano y también sonatinas. Debemos comenzar por las sonatinas, que son las sonatas pero en un formato más pequeño y después vas a ir sumando cada vez dificultades para ir tocando también las sonatas, por supuesto. Hay una sonata que es muy buena para comenzar, que es la sonata del compositor Clementi, la Op. 36 Nº 1, que está en Do Mayor. Bueno, por su tonalidad y por una serie de aspectos técnicos que comienza, hace que sea perfecta para comenzar, ¿no? Que es esta sonatina. Esa es la exposición de la sonatina, ya después viene el desarrollo y una de las cosas buenísimas que tiene esta sonatina para empezar es que precisamente la reexposición de la sonatina está también en la misma tonalidad en Do Mayor. Así que bueno, les recomiendo esta sonatina para comenzar en ese mundo tan amplio de las sonatas y sonatinas para piano.